Llevo una vida normal, no se suele enamorar De esas que nos faltan clases, pero no tardan ya mal Cuando estás solita, sin ropa, con ganas Lo malo le excita, su cuerpo me llama Y le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callar, pa' viste el comentario Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callar, pa' viste el comentario Todos los comentarios llevita, dice que el negro le excita Quiere ir a cien en el pita, que le hable malo masoquista Un disco en la muñeca como la princesa Mercedes siempre volviendo a realeza Si otra me mira, ella me besa No quiere amores, pero pásenla y empieza ya Así, así yo la quiero Vamos a hacerlo de nuevo Y pa' serte sincero Yo te quiero así Yo me escondía, pero a los ojos se le ve El amor la tiene aborrecía La amanecía, ve lo que quiere joder No quiere champán, no quiere whisky Ella estímida, pero tricky Yo rolaba, pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callar, pa' viste el comentario Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callar, pa' viste el comentario Ese cuerpo es legendario Moja como acuario Oiga lo más cabrón que salió del barrio Lo saco del estadio, disputo en su vestuario Contigo hago cien años preso en solitario La leyenda en mi cama Ese culo está el salón de la fama Las baby se muerden y la difaman Te dan una foto en internet Y todos dicen que la aman Después la hablan verdad, pero de frente se la aman La siento una chiquita en Enrica Peleando a la flica le corre mi click Que ella es doble El booty es grande que Dios se lo guarde Ella guarda el gelato en la doble C Toma escondía Pero a los ojos se le ve Ella muy la tiene borracía La amanecía, es lo que quiere joder No quiere champaña, quiere whisky Ella es tímida, pero friki Yo rolaba pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' evitar comentarios Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao' Pa' evitar comentarios Y tú lo haces callao' Y tú lo haces callao' Gracias por ver el video